Custodio de Jesús En su divina infancia Protege la niñez La vida de la gracia Cantemos a José Guardián de nuestra fe El mismo Redentor Por Padre lo eligió Modelo en el hogar De amor sincero y casto Que reine el puro amor En el hogar cristiano Cantemos a José Guardián de nuestra fe El mismo Redentor Por Padre lo eligió Humilde San José Paciente en la pobreza Aumenta nuestro amor Y fe en la providencia Cantemos a José Guardián de nuestra fe El mismo Redentor Por Padre lo eligió Obrero del taller Y obrero de las almas Ayuda en su labor Al hombre que trabaja Cantemos a José Cantemos a José Guardián de nuestra fe El mismo Redentor Por Padre lo eligió Por Padre lo eligió Protege San José La iglesia a ti confiada Defiéndela del mal Condúcela a la patria Cantemos a José Cantemos a José Guardián de nuestra fe El mismo Redentor Por Padre lo eligió Cantemos a José Guardián de nuestra fe El mismo Redentor El mismo Redentor Por Padre lo eligió Cantemos a José Cantemos a José Guardián de nuestra fe El mismo Redentor Por Padre lo eligió Por Padre lo eligió El mismo Redentor Por Padre lo eligió